robos de una cartera un señor ese robo vienen y robos van robos vienen y robos van el señor luis maría veras dice que un señor con mientras él estaba tapando la goma de él se encontraba arreglando una goma de su vehículo un ladrón aprovechó el momento que se encontraba de espalda y le sacó la cartera él estaba arreglando la goma de su vehículo y vino un señor por detrás y le sacó la cartera y se la robó vamos a escuchar la denuncia que hace luis maría veras que dice que le roban su cartera mientras se encontraba arreglando su goma de su vehículo en san francisco de macorís yo soy sereno de una construcción estoy parado así me dice y me dice un tipo me pasa por el lado y cuando viene me dice usted no tiene un alicate digo sí y siempre tengo lo que se me le pegó la goma cuando me pegó la goma y ahí me llevó la caetera como se la sacó y después y arrancó en su moto y son de esos motores que que prenden por eso que yo voy bonito bonito el seguro del motor y la clave la licencia el seguro médico yo voy a poner la querella porque también es fascina vaina por ahí tirar la señora mía y decía que este señor el señor el nombre suyo es yo yo hasta ahora así como el nombre suyo papá como luis maría veras lo hace de manera jocosa así es estaba tapando su motor la goma de su vehículo y vino un señor y vio una cartera se la robó y emprendió la vida así está todo es a la gente que se cuide que tome las medidas del hogar lo hace de manera jocosa a la gente que se cuide santo que tomó ellos del hogar una ola de delincuencia de la gente estos piperos para sus vicios pero bueno esa es la una situación que se vive en san francisco de macorra y